¡Largaron la primera carrera! ¡Premio Harkin! Trata de hacer la delantera del 3 Mundanal, 3 cuartos de cuerpo lo sigue el 1, Mollick y Felipe. A 2 cuerpos y cuarto corre el 4, Approach. A 3 cuartos de cuerpo por dentro el 2, Snowway. A 3 cuartos de cuerpo abierto corre el número 5. Viejo Grata ha descontado los primeros 400 de carrera. Enseña el camino del 3 Mundanal, 1 cuerpo y medio lo sigue el 1, Mollick y Felipe. A 3 cuerpos corre el 4, Approach. A medio cuerpo el 2, Nedway. Estamos en los últimos 1.350 de carrera. El 3 Mundanal, cuerpo y cuarto lo sigue el 1, Mollick y Felipe. A 1 cuerpo y medio corre el 4, Approach. A 3 cuartos de cuerpo por fuera el 5, Viejo Grata. A 3 cuartos de cuerpo el número 2, Nedway. Estamos en la recta de Camino América. Siempre el 3 Mundanal, 1 cuerpo de ventaja a la segunda ubicación por fuera el 4, Approach. A 3 cuartos de cuerpo abierto el 5, Viejo Grata. A la cabeza el 1, Mollick y Felipe. A 2 cuerpos corre el 2, Nedway. En los últimos 850 Mundanal, 1 cuerpo de ventaja lo sigue el 4, Approach. A 3 cuartos de cuerpo el 1, Mollick y Felipe. A la cabeza, apura por fuera, Viejo Grata. A la cabeza el 2, Nedway. En los últimos 650 Mundanal, medio cuerpo. Lo sigue Approach. Al pescuezo corre Viejo Grata. A 3 cuartos de cuerpo abierto, Nedway. A 2 cuerpos el 1, Mollick y Felipe. En los últimos 500 metros. Siempre Mundanal. El pescuezo de ventaja lo sigue Viejo Grata. En el medio corre Approach. A 2 cuerpos el 1, Mollick y Felipe. Los de la primera ya están en la recta final. 300 para el disco. Mundanal el pescuezo. Lo sigue Viejo Grata. Tercero corre Approach. Cuarto adentro, Mollick y Felipe. Quinto por fuera, corre Nedway. 180 para el disco. Mundanal, medio cuerpo. Lo sigue Viejo Grata en los últimos 100 metros. Guapea por dentro el del Duzca. Un cuerpo y cuarto. Mundanal lo sigue por fuera. 5 Viejo Grata. 20 metros para el disco. Mundanal gana la primera. Y cruzaron el disco. Mollick y Felipe. Mundanal hima la primera. Bandara la primera. La primera. Lลombin el cuerpo. Hallara. A continuación. して. Cuarto alação. θ